¿Qué es la desintegración de la Unión Soviética? Las recientes movilizaciones en Ucrania son un producto directo de la desaparición de la Unión Soviética. Ucrania fue muy importante en el complejo entramado que implicaba la Unión Soviética. Su desintegración hace más de 20 años llevó a que este país de casi 50 millones de habitantes fuera codiciado por un lado por la Unión Europea y por el otro lado perteneciera al ámbito de inflación de la antigua Rusia revivida de las cenizas o resurgida de las cenizas después de la desaparición de la Unión Soviética. La crisis en Ucrania hoy tiene tres elementos centrales. Por un lado el económico y la necesidad de conseguir financiamiento, ayuda para construir un Estado capitalista que sea viable. Pero esto está íntimamente vinculado a la corrupción. Protestas, denuncias de corrupción, sucesión de presidentes que tienen que ver con la cuestión económica. La Unión Europea dice e insiste que los problemas en Ucrania tienen que ver con la democracia y que la gente que protesta lo que quiere es mayor democracia. En realidad lo que pretende la Unión Europea es sacar a Ucrania de la influencia rusa para que sea un país más asociado a la Unión Europea. Pero esto tiene un ribete geoestratégico importante porque para Rusia Ucrania no es solamente una cuestión económica. Tiene que ver con un espacio vital, un histórico espacio vital que tenía Rusia o que tenía la Unión Soviética. Porque la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, las bases militares europeas y norteamericanas tienen entre otros como objetivo cercar, acorralar a Rusia. Y desde Moscú son conscientes de este problema. Por lo tanto, cuando ellos están presionando al gobierno de Ucrania y le plantean ayuda económica y le plantean los precios del gas, lo que le están diciendo es no se vayan con la Unión Europea, quédense con nosotros. En el medio, un gobierno tironeado entre dos potencias, Rusia y la Unión Europea. Y un pueblo que en su mayoría dice que quiere pertenecer a la Unión Europea porque creen que les van a prometer un capitalismo dorado, aquel que todavía no llegó a lo que era el bloque del Este. Gracias.